Gracias compañeros, feliz viernes para todos. Qué lindo arrancar la jornada, siesta previa del fin de semana con solcito, con temperaturas que empiezan a subir ya de cara a la primavera, que nos alegran y nos llenan de energía sin lugar a dudas. Estamos en la ciudad vieja, nos vinimos hasta Rincón entre Bartolomé Mitre y Juncal. Más precisamente estamos enfrente a la Dirección Nacional de Identificación Civil, un lugar que ustedes seguramente han transitado en algún momento y han podido ver la cantidad de autos, la cantidad de tráfico que hay aquí en la ciudad vieja. ¿Qué está pasando hoy acá? Se está llevando a cabo el Parking Day. Esto es un evento global que busca repensar un poco el uso de los espacios y en este caso estamos con parte del colectivo Ciudad Abierta. Nos acompaña Tim Foskemper, lo dije bien, es muy difícil, e ingeniero de movilidad urbana, uno de los integrantes de este colectivo de Ciudad Abierta, para contarnos un poco. Ya vamos a saber más del Parking Day, pero contanos de qué se trata este colectivo, cómo se formó, con la necesidad de qué. Bueno, somos el colectivo Ciudad Abierta. Ya existimos hace casi seis meses ahora, o sea, nacimos en marzo de este año y venimos como de la idea que sentimos que en nuestra ciudad, en Montevideo, hay muchas cosas que se pueden mejorar con cambios factibles y chicos y muy como rápidos y baratos. Y sobre todo miramos un poquito lo que está pasando alrededor del mundo durante la pandemia. Ya en el año pasado tuvimos como esas ideas y esas imágenes de otras ciudades que transformaron sus calles hacia lugares mucho más vivibles, mucho más amables, mucho más para las personas y menos para el tránsito, y que milagrosamente sucedió que se llenó de gente, que se mejoró la zona económicamente, que se mejoró la seguridad, y no colapsó el tránsito. O sea, la ciudad se diera en cuenta que con esas medidas el tránsito sigue funcionando porque eso anima a la gente más a hacer sus instancias cortas, más caminando, más en bici, con modos más disfrutables y como le saca un poquito la obligación de hacer todo en auto, ¿no? Porque el sistema de ciudad está todo pensado para hacer todos los viajes en auto. Y vimos eso en todo el mundo y pensamos, eso hace falta acá y es reposible y hay que mover un poquito eso porque sentimos esa necesidad. Y nacimos en marzo de este año con dos propuestas concretas a la intendencia de hacer como ese tipo de ciclovías de prueba, como por un mes o dos meses sacar un carril de autos y hacer una ciclovía y después ver qué es lo que pasa. ¿Colapsa el tránsito o no? Y también desanchar las veredas, ¿no? Acá vemos que como hay mucho, muy poco espacio para las personas y es muy incómodo estar acá. No ves nada, un niño no puede ver nada porque los autos son altos. Entonces como de repensar estas ideas, por eso existimos y hoy es como una intervención que busque eso también, ¿no? Que la gente repiensa la ciudad. ¿Han tenido un buen intercambio con la intendenta Carolina Cose? ¿Han sido escuchados? ¿Hay cosas que se han podido llevar adelante? Bueno, personalmente todavía no, pero sí, ella nos dijo que lo van a analizar y como tuvimos un recibo que bueno, que son propuestas con las cuales queremos trabajar, pero sí, todavía estamos esperando como algo físico que realmente se implementa, como que realmente empezamos a experimentar cosas y no hacer miles de estudios, porque eso se hizo en todo el mundo también y nos dimos cuenta como con los estudios es muy difícil prever las cosas. Hay que experimentar, hay que probar. Y sí, como queremos invitar a la Intendencia y también como exigir un poquito eso de se puede experimentar, se puede hacer cosas al corto tiempo y después ver qué es lo que pasa, ¿no? Y queremos hacer más cosas en los hechos y menos estudios y teoría. Y hablando de hacer, vamos a recibir a Ana Inés Morató. Gracias por recibirnos también. Parte de este armado, de este día, de este Parking Day que se está llevando a cabo por primera vez con estas características. Sí, exacto. Es un evento global que arranca en 2005, más o menos puntualmente en San Francisco, pero se ha ido expandiendo y hoy, o sea, el tercer viernes de septiembre todos los años se organiza esto por grupos independientes en el mundo. O sea, esto mismo que están viendo que está pasando acá está pasando hoy en muchas ciudades y es un llamado por un lado a celebrar el espacio público como lugar de encuentro y por otro lado una invitación a pensar usos alternativos, ¿no? Aquí en este lugar donde podrían caber dos autos estacionados, hoy estamos jugando, estamos conversando, estamos encontrándonos y disfrutando el verde, la naturaleza y eso nos habla de que hay una forma distinta de vivir la ciudad y que podríamos avanzar hacia ahí y todos ganaríamos de algún modo con eso. Es importante, hay gente trabajando también acá ahora, lo van a ver en las imágenes de Fabri Fernández, hay espacio lúdico, hay un montón de propuestas, por allí tenemos a esta chica que hizo su oficina hoy aquí. Para que la gente entienda un poco, no es que coparon, si se quiere, atrevidamente la calle, ustedes sacaron dos tickets de estacionamiento por el periodo de 9 a 14 horas, que es el periodo en el que van a estar acá, durante ese periodo compraron dos tickets de estacionamiento y es como si hoy hubiera dos autos acá, al sistema operativo no le influyen nada estos espacios que se están utilizando, pero se le ha dado un uso distinto y un uso más saludable para la sociedad. Sí, de algún modo es eso, usar como una regla que ya tenemos, que es que uno pagando, bueno, por 350 pesos uno puede tener el auto todo el día acá en el espacio público, decimos, lo pagamos, pero lo usamos para otra cosa que entendemos que tiene como un mayor beneficio para la sociedad y para todos, como que podríamos, la ciudad podría tener un poco menos de espacio para estacionar, no estamos hablando de sacar los autos ni mucho menos, pero sí de no dedicar tanto espacio de la ciudad a ellos, y muchas ciudades han hecho lo que se llaman parklets, que son como pequeños parquecitos en lugares donde antes había estacionamiento. De hecho, se puede trabajar junto con los comercios de la zona, ahora hablábamos acá con una señora que tiene un quejo aquí cerca, decía, ay, me encanta este uso alternativo, y bueno, pensar un poquito, poder pensar juntos alternativas, y por ejemplo, que los locales pudieran tener un espacio y comprometerse a mantener un lugar verde y a cambio tener un lugar donde la gente pueda sentarse a tomar algo. Nos parece que revitalizaría mucho la ciudad, y en particular la ciudad vieja, que con estas callecitas angostas no están usadas de la mejor manera. Entonces es eso, es como una invitación a eso y utilizando una regla que ya tenemos, o sea, como sociedad hemos decidido que uno puede pagar y usar este espacio para estacionar, pero no está, en realidad no está previsto que uno pueda pagarlo para hacer algo como esto. Esto es como, estamos usando como ese vacío que tiene un poco el sistema, pero para llamar la atención y que todos podamos pensar un poco eso, qué ciudad tenemos, y que no es un designio natural, sino que son como decisiones que hemos tomado colectivamente, que nos llevan a la ciudad que hoy tenemos y que podrían llevarnos a otra ciudad también. Invitamos a toda la gente que esté mirando este móvil y que se quiera acercar, hasta las 14 horas van a estar acá para intercambiar diferentes ideas, para poder disfrutar también de este espacio. Sí, está abierto, es un lugar muy lindo y tenemos ganas de conversar, de que se acerquen, nos cuenten incluso sus inquietudes, muchas veces este tipo de cosas generan miedo de, bueno, qué va a pasar con los autos, qué va a pasar con el tráfico, bueno, estamos dispuestos a conversar y eso, de compartir un momento distinto, de repente si alguien quiere usar su media hora de almuerzo y venir acá, súper bienvenido a compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Si alguien quiere comunicarse con el colectivo Ciudad Abierta, ¿cómo puede ser? Tenemos un mail que es ciudadabiertauy.com y también estamos en redes sociales con ese nombre, Ciudad Abierta Uy. No Uruguay. Así que muchísimas gracias, gracias por generar este espacio. Nosotros nos vamos a quedar acá reposando un poquito, descansando un ratito nada más porque más adelante el móvil de la mañana en casa parte raudamente hacia la Expo Prado 2021, así que en un rato los voy a estar convocando.